Vale, a ver como pongo esto, que no esté todo el ratón medio, vale, que pueda ver todas las cositas, un poquito de ese botón, ese botón en el que no tienes que tocar, vale, vamos a poner esto aquí, que lo pueda ver, no, no, esto todavía es vivo, no, no, vale, vale, pues venga, pues al turroner, ¿qué tal? ¿está lloviendo mucho? Lo voy a poner tíquico, ¿no? Igual les ayuda nada, vale. A ver esto lo voy a mirar. Vale, no, melhoras, No quería saberlo. O sea, sí quería saberlo, por eso lo he mirado, ¿eh? Vale, pues entonces. No voy a tirarme cinco minutos esperando. Buah, ahora me tomaba una tacita de café con dos galletas como esa. Aunque estuviesen hablando. Desde el cariño, pero bueno. Entonces voy a darle a que se vea el rollo. Voy a poner música. Y el chal este voy a ponérmelo bien. Porque si no, no sé si es frío o... Vale. Vale, entonces tenemos lo que hemos hecho esta mañana. .html, ¿no? Vale. Coquetas y pretensiones, como dice Otis en Superman. Hay muchas cosas que mejorar. No es el problema. Pero yo creo que ya tengo esta página hecha. Tengo esta también terminada. Algunas cosas, como el gris este con el... Con el amarillo. No me... No me super emocionan. A lo mejor... Vamos a poner un gris de estos de diseñador. Un... E4, E5, E7. Igual ese... ¿Lo puedo subir? Ah, sí que puedo subirlo. Vale, pero yo no quiero subirlo así. Yo lo que quiero es buscar un gris. O podría ponerle un azul. El azul no quedaría mal. A ver. Bueno, esto es un color. Esto lo puedo gestionar otro día. Es que hay algunas cosas que no me están gustando, pero da igual. En general, todo está suficientemente bien. También hay cosas que tengo pendiente. Por ejemplo... Todo lo que hay de 2023, 2023, tengo cero post. Cero. Ah, eso es una perrada. Porque cuando lo suba... ¿Qué va a pasar? O sea, no tengo controlado si... Si de un año no hay. Bueno, problemas de... Problemas del carro del futuro. El carro del presente lo que quiere es quitar estos tres post. Y... Y subir la versión. Y antes de hacer eso... Porque eso es relativamente... Eso es relativamente fácil. Un segundo que quite... Que quite esto. Que no quiero que se vea ni por error. Ahí tengo el correo de la empresa. Creo. Y no me gustaría... No me gustaría que se... No me gustaría que se viese. Luego no hay nada. Es trabajo, ¿sabes? Ponme este banner. Actívame esto. El usuario tal ha tenido un problema. Pero que igual legalmente no... Me lo puedo ahorrar. Simplemente apagándolo y ya está. Vale. Entonces... Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir una nueva. Y... Vamos a abrir... Lo vamos a abrir con code... Esto ya no hace falta. Afuera. Vale, 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 vale. Entonces, cosas que quería hacer. Cosas que me he dejado hoy por hacer es... Esta página es muy larga. No es tan larga. Bueno, no lo es, pero lo es. Entonces, me gustaría... Me gustaría... Me gustaría quizás hacerme esto, que lo estoy reutilizando. Me gustaría hacerlo un... Un include. O a esta cabecera que la estoy reutilizando. Que la estoy utilizando también y que es muy parecida. Pues yo que sé, pues sacármela también a... Sacarme la cabecera a un include chiquitico. Porque aquí no utilizo nada que no esté escribiendo desde otro sitio. Entonces, lo que voy a hacer es... Voy a copiar esto. Y aquí... En los templates... En los componentes... Me voy a hacer uno de... Me voy a hacer una carpeta 404. Y dentro de la carpeta 404 voy a meter un header. Tune a y jk. Vale. Y esto... Lo vamos a pegar aquí. Luego igual... Luego igual todo esto... Lo puedo... Lo puedo... Lo puedo reutilizar porque... En... El header del about es... Mega parecido. Si no es que tienes clavado. Tiene alguna cosita que no. Pero que... Sería fácilmente... Previo a reutilizarlo. Lo que voy a hacer es... Hacerlo... Hacerme un include. Y entonces aquí lo que voy a hacer es llamarlo. Y esto... Componente... Barra 404... En el punto mejor de acá. Vale. Y esto... Le voy a poner el alt... Que no lo tiene. Que es... Claro es que esto para poder reutilizarlo necesitaría tener... ¿Dónde estoy utilizando esto? Esto lo estoy utilizando... En el post. En el layout, ¿no? Vale. Esto igual no lo voy a poder reutilizar. O igual no lo voy a poder reutilizar como yo quiero. Vale, no me importa. Me voy a ir aquí... Me voy a ir aquí... Y le voy a poner el altafuego y luego ya lo... Y luego ya lo... Lo iremos... Lo iremos luchando. Esto es... Econo... Pincelar. Y luego ya lo voy a poner... 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 con restos de pulpa y pa'lante en el Hever me falta este 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 Alt este Alt tampoco lo estoy poniendo aquí bueno, no pasa nada venga me parece bien aquí a lo mejor luego tendría que rellenar más cosas esto está creando una página 404.html entonces vamos a ver si no hemos hecho el canelo o si sí que lo hemos hecho porque si hemos hecho el canelo todo mal vale, esto crea nuestro 404 entonces yo lo que quiero ver es aquí yo tengo el blog alojado en GitHub entonces me interesa saber cómo gestionan ellos lo de la página 404 entonces parece ser que simplemente hay que crear una una página 404.html vale vale, ya está pues no hemos creado no hemos creado nuestro pequeño include vamos a revisar vamos a revisar el CSS otra vez vale vale vale, esto está correcto ayer hice en la parte social estoy metiendo aquí colore a 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 llamarlo de variable porque no quiero estar luego mirando aquí está mirando en cada sitio donde lo he utilizado entonces me voy a abrir core me voy a abrir la variable y voy a meter esos colores en hombre, variable aquí a al ladico vamos a quitar el rollo en este y vamos a empezar a meter colores como que como que Paco ok pero que 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 mangante venga vale 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 entonces aquí vamos a meterlo aquí vamos a ir emitiendo los colores tenemos un segundo, que le demos una vuelta más a esto, vale, tenemos el de Maston, que es este, ¿por qué no me has copiado eso? Uy, tenemos los de PixelFed, que tenemos dos, pues lo vamos a llamar PixelFed1 y PixelFed2, ahí, a la loca, a la locura, lo que pasa es que yo ya estoy muy mayor, y digo las cosas como me salen. Y este es, o sea, ahora mismo es menos emocionante porque no hay nada guay que hacer, es más de gestión. Vale, entonces, tenemos YouTube, tenemos Twitch, tenemos GitHub y tenemos Codeberg, pues venga. Esto es YouTube, esto es Twitch, esto es, como se llame, GitHub, y esto es Codeberg. Vale. Vale. Entonces, el de YouTube es muy fácil porque es el rojo estándar. Este no era tan fácil. Vale. Este me ha sorprendido un poco, el de GitHub, pero no pasa nada. Y este es el de Codeberg. Vale, perfecto. Entonces, aquí es Core. Pues sí, en la almohadilla. Por la mañana va como súper ligero, y por la tarde le está costando. En plan, como que escribe algo y tarda un ratillo, como si se lo estuviese pensando. Este es Codeberg. Lo voy a copiar porque no quiero estar escribiéndolo todo el rato. Esto es GitHub. Y esto es Twitch. Y este es el de YouTube. Y este es PixelFed1 y PixelFed2. Aquí puede ser que no funcionase. Vale, mira. Este es PixelFed2 y este es el 1. Y falta el demás todo, venga. Entonces, si hubiese justicia en el mundo, ahora todo tendría que seguir igual, ¿no? Me voy aquí, me voy a AllAbout. Y sale el moradillo. Perfecto. Esta integración no me acaba de convencer del todo, pero... Pero bueno. El Opacity se lo voy a quitar. Porque no... Porque creo que al final se lo voy a quitar del todo. No me convence nada. Y porque no tenía el Opacity que he quitado. Con lo cual tampoco estaba funcionando. O sea, me da igual. Vale, 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 vale y vale. Entonces, ¿qué más cosas vamos a hacer? Vamos a quitar los Posts que no son Posts. Eso, aquí tengo un rollo que no lo estoy usando y que a lo mejor es el momento de usarlo. Y es que tengo tres colores para poner una de etiquetas cuando un Posts no es... Solo es una prueba, ¿no? Entonces, esto lo bajamos así. Y aquí tenemos en el blog los Royaques. Vale, prueba enero. En el mejor de los casos... Es true. Vale. Entonces, este no se debería generar. Este, en el mejor de los casos... Sigue siendo true. Perfecto. No se debería generar. Y este, en el mejor de los casos... También... No, este sí que es true. También. Vale. Vale. Esto cuando se regenere... Nueva Llamal a Home. En algún sitio tiene que poner que este Post es un Draft. Aquí. Es un Post Draft. Vale, perfecto. Y... Y tengo que ver cómo marcarlo. Ahora mismo me da igual. Pero si entro dentro... Me lo tendría que decir en algún otro sitio. Y no me lo está diciendo. O sea, yo lo que quería tener es un indicador de que esto es un Draft. O sea, porque yo entiendo que si ahora me vengo aquí y yo borro mi carpeta... O sea, primero voy a parar el rollo este. Aquí. O sea, yo lo paro. Si ahora borro la carpeta DIST... Que podía hacer un RM. RF. DIST. Ya no tengo la carpeta DIST y hago un NPM. RAMBILD PRO. Ahora, esos tres Posts de 2023 no deberían aparecer. O a lo mejor sí deberían aparecer, pero no están enlazados. Cualquiera de las dos no es la misma respuesta, pero no... No me... No me super emociona según sea uno o según sea la otra. A ver, un segundo. Vale. Entonces, ahora abrimos nuestro rollo. Este no es el rollo, el rollo es este. Me voy a DIST, me voy a BLOB, y efectivamente tengo la carpeta. Pero si me voy al INDEX, no al INDEX de BLOB, que se me da igual, este. Le voy a decir que me lo formate. Y me lo ponga Bonico, Bonico. Vale. En 2023 no salen Posts. Vale, eso voy a tener que falsear alguno para que por lo menos aparezca uno. Qué triste mi vida. Bueno, realmente sí que tengo Posts de 2023, lo que pasa es que no están aquí. A lo mejor tendría que traerme el Posts que tengo y ponerlo ahí. Yo quería terminar ya y publicarlo. Ay, no pasa nada. Vale. Vale, 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 vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Peores cosas han pasado. Eso, gestionar que si no hay Posts, no lo pinte. Igual debería hacer las dos cosas. Solo que gestionar que si no hay Posts no lo pinte muchísimo más fácil. Es muchísimo más fácil. Es muchísimo más fácil. Creo, ¿no? Eso no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero bueno, el proyecto este lleva un poco de eso, ¿no? De... De aprender a hacer las cosas que no sé hacer. Entonces, NPM. NPM Start y vamos a hacer un... Igual tengo que hacer un cómic de... Esto ya está casi listo. Por si tengo que volver a traer. Ahora el chal este me está sobrando un poco. Venga. Vale. Vale, 2023 no tiene... No tiene de estos porque... Vamos a hacer un Post de 2024. Ya está. Si es que estas cosas solo se... Solo se gestionan así. Probando. Vale. Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es... Nos vamos a hacer una carpeta. 2024. Y vamos a... A pillar el... El de romper la cadena y lo vamos a mover... A 2024. Sí, 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 sí. Ahora ya tenemos un Post de 2024. Tenemos dos de 2023. y tenemos aquí que ponerle una fecha que sea como más de hoy 2024 vale, vamos a probar si sirve para el futuro ¿hoy qué mes estamos? es el primero, no tiene pérdidas vale, hoy estamos en mes 1 pues 0-1 y lo vamos a poner para el 0-5 a Fuegaken voy a hacer como que no he visto la alerta esa, no sé lo que es y lo vamos a generar todo de nuevo ah, que estaba ya funcionando vale, no pasa nada pensaba que lo había parado vamos a borrar el vale, el list está afuera y en EPM stack y ahora no debería dar ningún problema y si lo da pues pues no, puede haberme ido al sofá a jugar a Zelda ¿sabes lo que te digo? vale, por ahora parece que eso está funcionando por ahora parece que está funcionando no debería haber ningún problema no debería haber ningún problema vamos a cargarlo y vamos a ver vale el de 2024 no está saliendo o sea que algo no ha ido bien vale 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 vamos a ver vamos a ver que es lo que no ha ido bien esto tiene 2024 esto tiene 2024 este index es el que redirecciona vale entonces este lo tengo que a ver que no me equivoque este lo tengo que copiar y lo vamos a pegar aquí vale entonces aquí tengo un index que lo que hace es redireccionar y se acabó por si entro en la carpeta 2024 que todavía no tengo muy claro que es lo que quiero hacer entonces nos vamos a ir a dist y vamos a ver que infierno tenemos aquí no hombre si tenemos el 2024 hecho vale entonces ¿por qué en el nombre de Chrome no me lo estás pintando? ¿no te falta? ¿no nos falta un año aquí? ¿podría ser que nos faltase un año? podría ser que nos faltase un año vamos a ver cómo estamos pintando el año porque igual estamos pintando el año en modo carretero pereza pero es que estas cosas no le puede echar la culpa a nadie esta cosa es la culpa es mía porque lo he hecho yo entonces si si en algún momento se me ha ido el el puntero y y estoy pintando las cosas soy un flamenco de flamenquear a tope vale no pasa nada pero aquí estoy pintando el año 2023 y aquí estoy pintando el resto de años y yo no quiero o sea yo no quiero hacer esto a ver a ver a ver a ver en el nombre de de Satanás es que estoy pintando el 2023 a Fuegaquen y por qué no sale el 2023 aquí a ver no entiendo vale aquí hay algo que no estoy entendiendo bien y es aquí lo filtro por año y voy por cada año y aquí que es lo que hago aquí lo filtro por por 2023 y pinto lo de 2023 pero aquí estoy tirando de collection blog y aquí estoy tirando de collection blog estoy tirando lo mismo entonces el truque está en saber este post pero esto de dónde sale quién ha hecho quién ha hecho esto esto lo ha hecho un gañán a ver en serio en serio carlos jesús por favor que pereza por favor que pereza vale aquí estoy aquí estoy haciendo esto muy muy callejero vale que en general es callejero pero esto lo estoy haciendo especialmente callejero y no me acordaba supongo que sabes cuando hace algo muy callejero y decide olvidarlo porque porque es muy callejero y y y y eso en plan de lo callejero que es prefiero olvidarlo que no recordar que lo he hecho yo tela tela marinera vale aquí yo no estoy sacando los años aquí yo no estoy sacando los años a Fuegaquen estoy sacando o sea estoy sacando los años a pincho en plan está este año y este año para adelante pero yo no quiero eso a ver pero yo no quiero eso lo que no sé lo que no sé decidir ahora mismo es lo que quiero ahora mismo ahora mismo lo más rápido es ponerle aquí un 2023 venirme al 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 indec y decirle esto que es esto esto no tengo ni idea de lo que esto me parece que no es lo que yo quiero efectivamente esto no es lo que yo quiero esto no es lo que yo quiero por supuesto que no es este de aquí y entonces aquí decirle que quiero 2024 lo bueno que tiene que hacer esto es que lo apaño ahora y tengo un año para solucionarlo ahí está lo de la lo del grid es otra cosa que tengo en pendiente pero pero bueno vale entonces eso está guay vale entonces ahora lo paro me vuelvo a reventar el dish el dish es donde genera lo estático esta criatura lo genera cada vez lo que pasa es que cada vez que hago un cambio no borra lo que había antes entonces tengo que borrarlo para no para no hacer cambio y y pegarme con 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 cosas de con cosas de cosas de uy vale entonces lo que vamos a hacer es npm vamos a volver a generarlo de pro sin prisa no te espera nadie de verdad que no le espera nadie ah ya está venga vale entonces esto ya lo ha generado lo que vamos a hacer es nos vamos a meter la carpeta la vamos a abrir con code y lo que vamos a hacer es lanzarlo con el live server y esto que estoy viendo es lo que hay en la carpeta que ahora mismo no es nada pero porque se lo está pensando pero cuando tengo una decisión exactamente vale vale aquí tengo aquí tengo varios problemas el primero que hay dos imágenes que aquí hay unas imágenes que no aparecen vale este es un un ueble que aparece vacío estupendo no no debería aparecer nada de esto y aquí lo que tenemos es otro ueble que aparece vacío porque el post que tengo está en 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 draft pero yo lo que querría es que esto no apareciese vale vamos a hacer una cosa eh llevo 35 minutos de de stream ah me voy a poner una alarma de otros 35 minutos en 35 minutos no lo saco eh lo sal lo saco lo saco lo saco regular y ya y ya saldrá bien lo que pasa es que claro voy a necesitar un post de 2024 me cago en San Paco vale 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 pues no voy a poder publicar hoy o sea es que no quiero es que son las 6 y media no quiero echar todo todo lo que me queda de vale entonces para llegar a un término medio eh hoy voy a dedicar a solucionar a solucionar estos problemas que hoy es la sesión 39 y entonces lo puedo terminar mañana en la sesión 40 y acabar en sesión par ¿ah? eso suena bien ¿no? se ha puesto se ha puesto oscuricó todo eh es un poco es un poco rastrader pero ¿what? un segundo ¿qué? dame un segundo tengo que mirar tengo que mirar una cosa que no puedo enseñar a ver ¿qué me estás contando? esto lo puedo abrir aquí ¿no? vale no se está viendo bueno todo esto de hoy eh un momento ¿hoy qué viáis? ¿hoy no es 4? ¿o no me oís 3? ah acabaron acabaron vale ¿y qué es lo que está pasando aquí? vale esto vale esto lo puedo cerrar tranquilamente porque me da igual pero aquí tiene que estar el el lag que esté ardiendo ¿no? o no a ver o sea sabe sabe saber menos vale vale esto en general no lo quería saber no tenía que haber mirado no tenía que haber mirado correo no tenía que haber mirado mazo no tenía que haber mirado nada vale vale vuelvo a lo que estaba haciendo que me que se me ha ido se me ha ido se me ha ido se me ha ido el puntero mucho vale esto creo que no lo necesito voy a volver a mostrarlo vale entonces vamos a intentar arreglar este este desaguisado me voy a venir aquí y me lo voy a apuntar por lo menos que quede claro lo que lo que está pasando a ver si hubiese justicia en el mundo el listado el listado el listado de post de la home por año sería automático que es que vaya tela si un año si un año no tiene post no debe salir no debe aparecer pues venga vamos vamos a hacer eso igual igual si va a ser emocionante después de todo vale 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 pues volvemos a lanzar el np voy a hacer voy a borrar dist el npm estar aunque yo creo que el npm estar borra dist desde el principio y no tendría que borrarlo antes esto lo vamos a quitar y vamos a las dos pruebas estas las voy a quitar porque porque sí que me viene bien para eliminar el mes vale el disfue irá entonces este y este lo siento os tenéis que ir ha sido un placer adiós ahora esto no sé si me ha dado error o no me ha dado error pero ahora cuando recargue deberían de no aparecer pero sí que aparecen maldito por qué aparecéis a ver si lo he borrado vale ahora no aparece perfecto entonces esto tiene un gride ahí que es lo que está haciendo el mal vale pero nosotros no queremos pintarlo si no pues vamos a ver cómo se pinta eso vale yo lo que necesitaría saber es todo esto antes esto es lo que pinto por cada sección pero yo necesito saber antes o sea yo necesito saber lo primero si si existen post entonces todo eso lo tengo que hacer primero así que lo vamos a hacer aquí no tengo muy claro cómo hacerlo pero pero lo vamos a ir viendo tan difícil no será no no vamos a setear vamos a tener hasta arlos post va a ser esto vamos a meter una variable y ahora lo que hacemos aquí es llamar a la variable en principio todo tendría que salir igual pero teniendo esto yo ya puedo yo ya puedo saber si hay criaturas en el año o no las hay antes de llegar al bucle que las pinta y nada debería haber cambiado vale ahora me voy a pintar aquí en el en el año le voy a pintar el número de post queremos poner aquí por punto punto le sí correcto entonces yo ya sé los post que hay antes de antes de que pase con lo cual yo puedo decir oye si si no tienes criatura que demonios hace de mi fiesta y no lo y no lo ventilamos entonces aquí le podemos decir y no se va a quedar un poco feo te pero me da igual bueno primero lo hacemos y luego ya vemos y post punto len esto quiere decir que si esto es verdadero me lo pinta y si no pues no haber venido que hace frío y aquí lo cerramos tiquití tiquití y esto es en div y lo vamos lo vamos a inventar un poquito para que no parezca que nos hemos criado en una cueva de serpiente o sea igual en una cueva de serpiente no se está mal pero fresquito fresquito seguramente sí calentico no que las serpientes son como menos de dar calor no vale mira muy bien 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 ya sólo salen los que tienen post los que no los tienen no igual necesitaba algún post qué pasa si tengo qué pasa si tengo un post vale eso no sé yo puedo tener un post que está cómo se dice drab o sea qué significa cómo se dice en castellano drab en borrador me cago en sanpaco vale si yo tengo un post en borrador técnicamente el post está con lo cual a lo mejor sí que lo pinta entonces vamos a vamos a recuperar a estas dos criaturas que tan rápido les dije adiós hace no tiene un restore o sea a ver a ver no puedo devolverla donde estaba pasa nada no pasa nada si no se puede no se puede pero sí que se puede entonces lo vamos a traer aquí venga estos dos están en draft en borrador lo pone aquí entonces en teoría si hubiese justicia en el mundo en teoría aquí tienen que salir donde no tienen que salir es en en lo que en lo que generó para pro no tienen que salir lo que generó para pro tengo que ver cómo marcar que estos son son draft tengo tengo como tres estados o como tengo como tres estados está el publicado el que es borrador y el que es borrador pero es a futuro por ejemplo vamos a suponer que lo de blue sky lo quiero lanzar pero dentro de un mes pero lo quiero escribir ahora yo me lo voy dejando inscrito y cuando publico se se publica y se acabó eso seguramente no es manera mejor de hacerlo lo malo lo malo de tener un generador de estático y subir los estáticos es que hay un montón de cosas que no comprueba en el que no comprueba en el momento es como en el momento de publicar sí pero si yo por ejemplo tengo un post que tiene que salir el día 15 y lo subo hoy y no vuelvo a publicar nada hasta el día 17 el día 17 aparecerá pero el día 15 no que no se puede es que no se puede tener todo en el mundo supongo que supongo que hay manera de hacerlo pero pero eso es para para el carlos del mucho más futuro el de ahora está pensando que si yo ahora genero esto a ver npm ram build pro y eso lo primero que hace vale hacer clean o sea que sí que borrará la carpeta dist mira ahí está la carpeta dist borrada vale entonces ahora lo genera todo sin prisa tú tú que nadie pare tu mano ni que te diga que te que te de vidita perfecto ahora nos metemos en dist fatal porque ya estoy en dist fatal porque ya estoy en dist creo que la he liado muy parda bueno no sé no sé si la he liado muy parda o no vamos a abrirlo con code vamos a lanzar un servidor en esta en esta carpeta y vamos a ver si y vamos a ver qué es lo que sale venga tú sin prisa que no que nada te dé mal vale efectivamente lo de 2023 no salen porque son porque son borradores un segundo tengo tengo un suscriptor y es que soy muy mayor para mí me ha pillado esto muy mayor yo no yo no me entero de esto mi esperanza de tener suscriptores son tan son tan reducidas que en ningún momento que en ningún momento pienso que vaya a tener otro entonces no tengo aviso dame un segundo que eso igual está mal que lo voy a mirar no sé no sé mirarlo sin sin apagar un poco la pantalla a ver estimado twitch que me estás contando y porque no sale un un no sé una visita aunque sea un en algún sitio oye que se te ha suscrito no sé quién vale esto no esto está súper mal pensado no me refiero o sea que que a tope pero pero como sé yo quién se ha quién se ha suscrito eso lo puedo saber yo puedo decir aquí en activity no vale no pues yo juraría que esta mañana no tenía y ahora tengo y no sé que es súper triste no saber no saber no saber no saber si ni cuándo ni quién o sea que a lo mejor no ha sido hoy o a lo mejor sí vale aquí dice que hay un suscriptor quién vale me dice que hay uno vale 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 o sea eso está guay o sea está guay saberlo ahora como puedo saber quién aunque sea aunque sea aunque sea para darle la gracia no me lo puedo no me lo puedo creer que vergüenza no no hay una lista de suscriptores que pueda decir a mira aquí está no no es verdad no está madre del amor hermoso madre del amor hermoso vale pues no sé quiere hacer fiesta a los suscritos como que le hace fiesta a los suscritos hay que hacer fiesta a los suscritos me refiero que que es lo que me estoy perdiendo me estoy perdiendo todas las cosas del mundo aquí ya o sea luego que que no siento que en mi lugar pues claro que no cuando le das te dice cosas sí pero pero eso claro pero igual fanta tiene tiene como en previsión tener algún suscriptor yo se me suscribieron el ee así se me suscribieron hace hace un mes o dos y fue como la primera vez que vi a alguien fue que lo pillé visto y fue como como que se ha suscrito alguien pero esto que pero esto de verdad pasa o sea que me estás contando ee vale bueno mira lo miro lo miro luego porque si no no voy a acabar persona que te ha suscrito súper mega gracias muy bien estupendo fantástico no sé quién eres y no te puedo hacer una estatua en la plaza del pueblo además ahora está lloviendo y y bueno no es la mejor no es la mejor cómo se dice no es la mejor idea pero eso no quiere decir que no te haga una estatua en la plaza del pueblo de mi corazón ahí sí claro no sé cómo se mira lo no sé cómo se mira lo o sea esto es como quien tiene un tío en granada que no tiene un tío ni tiene nada que es lo que que en mi caso 100% entonces si te has suscrito conscientemente a tope si ha sido inconscientemente y un error yo lo tomaré como que ha sido conscientemente y a propósito como pillar cualquier pequeña victoria aunque sea chiquitiqui vale luego miraré a ver cómo se hace esto seguramente hay un vídeo en youtube que te dice cómo mirar los suscriptores de Twitch ese es mi nivel mi nivel de de este abuelo tiene 50 tacos vale entonces lo que estábamos haciendo antes de que perdiese el sentido de la vida totalmente pero además es que además es que como lo como las cosas están como súper bien súper bien explicadas en plan mal explicadas pues a veces de repente es como quieres decirle que sí a esto y es como no tengo muy claro como no tienes que hacerlo ahora y después no lo hago pues no lo hago porque no sé lo que va a pasar y y y posiblemente sea sea un sea un problema y rompa algo y entonces tengo un problema y si no hago nada pues si está bien para qué toca pues eso vale pues esto mismo que hemos hecho se tiene que aplicar al año en curso es que me avergüenza un poco haber hecho haber hecho el o sea que no pasa nada pero o sea que mi proyecto y hago lo que yo quiera pero me avergüenza un poquillo haber hecho haber hecho las cosas ahí tan tan madero tan vaya vaya chato que han metido los años a a a a fuegaken esta línea tal cual me la voy a llevar aquí y esto lo tengo que unificar esto no puede ser esto lo tengo que unificar muy fuerte entonces aquí lo llamar current post aquí es current post y esto van a ser los del año en curso que van a ser los de dos mil veinticuatro ahí ya fue gaco es que vamos es que me daba colleja si no fuese porque me las tengo que dar yo y no me apetece vale aquí van los de cuatro y vamos a ponerle un if como este si no si no hay post pues criatura no tiene nada no tienen nada que contarme entonces esto ocurre en post eh ehh eh ehh 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 Vale, entonces, yo lo filtro por año, no sé qué, aquí hago el mismo filtrado, ¿no? 2024, vale, perfecto, 2024, 2024, y esto lo tengo que, esto lo tengo que, vale, aquí que se va, vale, vale, como comento, es así, todo, listo, listo. Y... Esto lo ve, esto lo ve esta mañana el Inaer, y... Me viene a casa y me prende fuego, desde el cariño, pero fuego, porque el fuego purifica, que es lo que tiene el fuego, vale. Vale, si no he roto nada, si todo ha salido bien, aquí debe... Bueno, para no tener que hacer la búsqueda dos veces, que... Vamos a poner aquí el current, cost, vale, perfecto. Vale, ahora ese espacio de arriba tiene que desaparecer. No, perdón, ese espacio de arriba no tiene que desaparecer. Aquí, tiene que aparecer. NPM, esto es CD, punto a punto, y NPM Start. Vale. Ahora, tiene que aparecer porque tengo dos... Porque tengo tres posts en borradores. Y en local siempre me aparecen los posts. Tú arrancas sin prisa, que no te está esperando nadie. No vaya a ser que en un momento digas... Oye, a ver qué está pasando. Venga. Entonces, aquí recargamos, y tiene que aparecer todo, porque en local aparecen los borradores. Pero, si yo borrase, de nuevo, si yo invitase a salir del proyecto, a estos dos, borrar. Adiós. Ha sido un placer, pero tenéis que volver a iros. Nadie dice que no podáis volver. Entonces, cuando esto se recargue, que no tiene por qué recargarse... No, porque no se recarga. Porque si yo lo borro, esto no sabe que ha pasado nada. Pero si yo lo voy a guardar, me lo vuelve a generar todo y ahora sí que me lo quitará. Vale. Pero si lo he borrado. Igual se le ha quedado memoria o algo, yo que sé. Pues muy rápido, muy rápido, lo paramos. Y lo volveremos a arrancar y sin que nadie se entere. Y ya está. Eso no se ha enterado nadie. Vale. Entonces, me sale el 2024 que está en draft y no me salen los otros. Y si yo lo genero para... En draft, en borrador. Y si yo lo genero para pro... Ya no me sale. Vale. Vale, 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 vale. 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 Si un año no tiene Pog, no debe aparecer. Hecho. Lo vamos a bajar y lo vamos a poner en today porque lo hemos hecho today. Vale. Este post no tiene que aparecer, entonces lo que sí que me molaría es ponerle la etiqueta. Que eso no tengo ni idea de cómo hacerlo. Bueno, por lo menos para saber que este post debe tener dos marcadores. El draft y el de que es a futuro. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer rápido para que por lo menos en local me dé cosilla? Sí, porque eso además... Yo lo que quiero es que cuando tenga un post en borrador... Yo mire esto y sepa que uno de estos está ocupando un hueco que no es. Este en concreto. Bueno, le voy a quitar lo del contador antes de que se me... Antes de que se me olvide. El contador de post. Que no me parece mal tenerlo. Podría que ponerle un dado total. Por lo menos por saberlo. Que este siempre va a ser el mismo. Y esto cuando se genera... En el UL me lo va a dejar ahí puesto chivaticay. Total 8. Perfecto. Y efectivamente hay 8. Y aquí hay 3 y tendría que salir total 3. Total 3. Perfecto. Y en este de arriba no le tengo puesto nada. Así que no... Podría hacer un filtrado de los post. Bueno, eso para otro momento. Lo de la etiqueta sí que lo tengo que preparar mejor. Y no me apetece ponerme ahora. Entonces... No sé qué hacer. No sé si... Si rescatar el único post que tengo de 2023 y que solo haya uno. O si... O si... O si dejarlo aquí. Porque me quedo enganchado. O si... Es que no me apetece ponerme con Penpot a ver... Cómo quiero mostrar una cosa que no he pensado. Vale. Este tiene uno muy largo. Vale. Si le quiero poner etiquetilla... Vale, venga. Voy a ponerle... Voy a ponerle... Voy a ponerle una etiqueta rápida. Voy a hacerle algo que quede... Que quede ahí... Bueno, a lo mejor no puedo hacerlo. Espérate un momento. Voy a probarlo. Voy a probarlo aquí. Voy a probarlo. En vez de irme a... Voy a hacer como los diseñadores modernos. Diseño en el navegador. Entonces... Yo lo que quiero... Entonces ahora igual sí que me interesa que vuelvan estas dos criaturas. Vale. Se lo voy a poner a Homepost. Y... Yo aquí tengo... Este es el elemento que sube y baja. Se lo voy a poner a Homepost. Homepost. Me encanta. Me voy a quedar con esta clase. Y lo vamos a ver aquí en un momentico. Vale. Vale. Nos vamos a crear un texto nuevo. Y... Esto no lo puede hacer con Chrome. O sea, o al menos no así. Y esto lo vamos a poner... Lo vamos a cargar en el escritorio. Y lo vamos a llamar... .css. .css. Entonces... Cuando yo tenga... Uno de estos. Ahora lo voy a poner así porque... Porque luego voy a... Voy a ajustarlo solo para... Solo para lo que yo quiera. Vale. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Por qué? Voy a hacer primero cuando es un... Cuando es un borrador. Entonces... A esto le vamos a poner un content. Para que se pinte. Y le vamos a poner... Un tamaño va a ser... Le voy a poner 16px por ahora. Y le voy a poner un alto... De 8. Y lo voy viendo. Le voy a poner un background red. Porque se vea. Y le voy a poner un... Salud. Y le voy a poner un... Porque no se está viendo... Porque no se está viendo. Vale. 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 Se lo voy a guardar... Y vamos a ver... Porque no está saliendo. Ah, sí que está saliendo. Ah, porque está debajo. Maldito. Se me había olvidado que... Que eso ahí tengo... Z index. Pues este tiene que tener un Z index 2 o 3. Con el 2 debería estar... Pero le voy a poner un 3. Ahí está. Entonces... 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 a ver si lo pongo así puede pasar que pase como en el peso y que de repente tenga un color que no se vea como tiene un overflow no lo puedo sacar no lo puedo sacar fuera no le puedo poner no le puedo poner un menos 8 porque entonces no se va a ver podría poner un borde pero no me gusta podría poner un poco más de tamaño y no utilizar y no utilizar utilizar voy a utilizar los colores que que tengo aquí de en asset en scss en core y en variables aquí tengo los colores que utilizo de maquetación y que este es el draft y este es el de el de futuro y esto no tengo ni idea de lo que es pero vamos que pueden ser los colores que yo quiera no que para eso lo estoy poniendo yo vale entonces vamos a poner que de primera lo pongo vamos a poner que de primera lo pongo ahí no que no tengo todavía muy claro pero es una cosa que sólo voy a ver si el si es un draft se va a ver esto vale si es de a futuro entonces le vamos a poner 24 veinticuatro son veinticuatro son cuarenta y ocho y le vamos a poner otro color diferente que vamos a ponerle este de aquí ah perdón esto es after no perdón esto es el hecho le echo lo que me ha dado la gana esto es veinticuatro y esto en vez de ser ocho es ocho más veinticuatro en serio va a sumar ocho más veinticuatro no jamás se me ocurriría como va a creer como iba a sumar ocho más veinticuatro que vergüenza vale eeeh lo que pasa es que estoy en el caso de que estén los dos entonces lo que voy a hacer es una fiesta una fiesta vale si están los dos entonces este tiene un top de 30 un led de 32 si no lo que tiene si no lo que tiene es el esto normalmente no va a pasar pero con esto lo que tengo es que si solo hay uno me refiero si solo está el de futuro pero está puesto en de hecho de hecho eso lo puedo probar ahora me vengo aquí me voy al al post en cuestión y le digo eeeh tú eres un poco con todas las de la ley solo tiene una sonrisa pero bueno entonces solo debería salir el verde porque está a futuro ah bueno no debería salir el verde o sea no debería salir el verde porque no porque lo tengo que volver a añadir que recarga la página eeeh a ver y esto lo quiero ver eeeh for name venga entonces ahí solo se ve el verde que de repente tiene los dos se ve uno detrás de otro y así yo por lo menos se que es que es cada post si hay un por ahora por ahora tiene que valer entonces esto lo vamos a poner un poquito mejor para no estar repitiendo lo mismo todo el rato entonces esto lo vamos a copiar de aquí lo vamos a poner aquí y aquí lo único que le vamos a dejar es el color y ya lo tenemos mucho mucho más ordenadito donde va a parar esto lo vamos a copiar tal que así nos vamos a venir aquí nos vamos a ir a nos vamos a ir a los estilos que deberían estar aquí si no es un post aquí ay mira que están porque hay un post sin imagen bueno eso lo lo gestiono en otro momento entonces esto lo vamos a pegar aquí de primera lo vamos a pegar ahí a ver qué tal y esto se lo vamos a poner ahí esto lo vamos a poner aquí y aquí lo que vamos a engancharle es todo el rayac que esto si hubiese justicia en el mundo estaría estaría ordenado un poco así ¿no? vale perfecto esto ya no lo necesito esto se va a quedar ahí vale y entonces ahora vamos a poner esto bien para empezar esto es esto lo hemos aprendido hoy inset inline start y esto es inset block start y se va ahí ahora este es core.rem core.dollarunit por 4 si mal no me equivoco ¿no? correcto y esto me lo voy a copiar porque no hoy hoy soy perro pero perrísimo y no quiero copiarlo de nuevo 24 pues por 3 8 pues por nada por nada y por nada aquí el index 3 sí que está sí que está sí que sí que está sí que lo debería dejar pero eso hay otra manera mejor de ponerlo entonces como hay otra manera mejor de ponerlo vamos a no vamos a no los colores entonces este nombre lo sé de memoria pero pero le voy a poner core.dollar color no sé qué modo tiene ahí es justo el que no quiero el vale bueno perdón y este es el el green lo que sea y si no es green pues lo vuelvo a mirar no tengo ni idea ya me he olvidado ahí está entonces ahora cuando recargue ya no necesito ya no necesito esto porque ya tengo los estilos y el local siempre voy a ver eh qué pasaba ahí por qué pone paddy por qué pone pending ah perdón usted vale porque no ha cargado no ha cargado la primera no será la primera vez que no ha cargado la primera algo vale si ahora me vengo aquí a este perdón y le digo que esto está true como es el caso ahí me salen los dos y yo ya sé que es que es un borrador y que es a futuro y esto lo podría poner un poquito más grande poner aquí borrador y a futuro sin problema y ya está pero no lo voy a hacer ahora mismo vale entonces lo he dejado listo para 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 subir mañana eh con la sesión 40 y ya no me sale y ya no me sale impar que que nadie lo va a agradecer pero yo sí o sea que alguien sí que lo va alguien sí que lo va sí que lo va a agradecer mogollón yo entonces ¿qué post tenemos para meter aquí? yo juraría bueno supongo que por lo de por lo de todo el mundo ¿no? espérate que esto sí me lo quiero leer yo no tengo yo no tengo una lista de post vale podría sacar estos dos el de Mozilla no porque me da pereza pero el de la IA en origen era para era para era para mi blog lo que pasa es que bueno a veces pasa entonces que yo sepa tengo la imagen tengo todo puesto esto lo dejo preparado luego y no he puesto y no he puesto la fuente ¿qué me estás contando? ah sí están aquí perfecto y esta imagen sigue estando en un splash ¿no? sí sigue sigue estando ¿y tienen un like? sí perfecto vale pues esto lo puedo lo puedo poner y esto ya tengo un post en 2023 que se dice pronto pero entonces tendré que gestionar más cosas tendré que gestionar cómo se ve cuando solo hay uno vale pero ya lo tengo en teoría ya lo tengo listo y si me voy al RSS voy a ver vale 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 en el RSS solo salen los publicados esto está muy bien y el primero nos falta es tú, que es este, vale, perfecto o sea que en el RSS se ha alcanzado los publicados me parece guay, eso quiere decir que si yo me vengo aquí y le pongo esto falso aunque sea futuro en teoría si hubiese justicia en el mundo yo debería poder irme al RSS y verlo aquí en romper la cadena correcto, que el texto está en la sonrisa esta que hay aquí y ya se acabó, venga perfecto, pues entonces lo voy a dejar aquí tenemos la página 404 más organizada tenemos una marquita para si resulta que esto es un borrador o si es a futuro de hecho voy a probar que desaparece hoy es día 3, ¿no? pues 3 ahora debería desaparecer la verde y quedarse solo la roja estupendo si un año no tiene no tiene criatura no lo pinta estupendo fantástico bien hecho buen trabajo faltan cosas por hacer voy a voy a voy a ordenar un poco esto a ver vale para poder pasar un color de fondo no, este no es si un año no tiene post y no tengo aquí lo de las etiquetas vale, pues lo voy a poner aquí directamente las locales para post borradores y a futuro y con un puntico al final y eso es lo que hemos hecho hoy hoy por la mañana hoy por la tarde vale pues yo me voy a quedar con voy a escribir un post por lo menos para el 2024 tener tener uno aunque hoy no lo necesito pero podría si quisiese pero a lo mejor lo hago pero a lo mejor no y voy a voy a traerme el post de 2023 para que no se quede el 2023 solico aunque eso no lo necesito hacer de ninguna manera lo puedo hacer pero no hace falta que lo haga ahora mismo y y mañana más y mejor y ahora pues a las 7 y media a lo mejor un ratito al celda ¿no? ¿o qué? sí o sea aquí madre del amor hermoso llevo todo el rato diciendo ¿dónde está mi gato? porque la cama está vacía y no la veo en la habitación y resulta que el Melonacker estoy de pie porque bueno yo que sé pues porque tenía un montón de compañeros que estaban súper contentos con su escritorio de elevables y me pillé uno y se me olvidó durante un montón de tiempo en el pasillo y se me olvidó que lo tenía y un día me dio una leche con la caja y al final bueno en el caso es que lo he montado y estoy de pie y resulta que se ha ido a mi silla a dormir tapándose la carita para que no le moleste la luz estaba dormido que dormido vaya tela vaya tela de compañero bueno voy a quitar la música gracias por venir gracias por esa suscripción sintiéndolo mucho desplegaré mañana no lo siento nada porque yo prefería yo prefería que la serie terminase en 40 y no en 39 porque esa es mi vida eso es lo que hay entonces he parado la música voy a poner a la banda del pueblo otra vez para que se despidan que están aquí esperando y que pongan su rollo y yo voy a pensar que hago que hago en el resto de la tarde me gustaría tengo cómics que leer tengo juegos que jugar no me puedo sentar en mi silla porque porque hay alguien pero tú también pasalo muy bien todo el mundo pasándolo bien bueno pues ahora me tengo que quedar de pie que cuelgo chac cuelga tú cierro paro stop yo no 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 no